En el video de hoy, acompáñenme que les voy a contar todo sobre mi experiencia usando la ECOBICI acá en Ciudad de México. ¡Hola! ¡Hola! Estamos acá con Meli. Yo soy Meli. No sé si te dan los ojos, amiga. Es a propósito, para que no reconozcan bien. ¡Diga! ¡Uy, golpeé, te rompí todo el podcast! Ya, ya, dos segundos y un blooper, amiga, toma. Empezamos con el pie izquierdo. Volviendo, estamos acá a pleno rayo del sol, en un día muy hermoso, debo decir. Y atrás nuestro están las ECOBICIs. ¡Ay, qué lindo que ve eso! Justo alguien tocó la... no sé si se vio. Pasó un señor. Están usando la ECOBICI, sí. Nosotras dos somos dos personas que dudamos en sacar la ECOBICI, ¿verdad? Sí, muchísimo. Cuatro años. Bueno, yo dos. Pero por eso decidimos hacerles este video y mostrarles todas las cosas que nos gustan y que no nos gustan tanto. Pero obviamente si las tenemos y estamos haciendo este video es porque sí nos gustan, ¿verdad? Sí, sí, sí. El saldo es positivo, pero ahora les contamos por qué. ¿Por qué? Yo la saqué hace súper, súper poquito. Hace creo que una semana. Yo la saqué tres días antes que vos. ¿Ah, sí? Sí. Vamos entonces a mostrarles cómo funciona. Les vamos a contar cuánto sale, las ventajas y desventajas, como les decía. Acompañennos. Transición. Venimos a la sombra para que Meli les muestre cómo abre la app y hace para desbloquear una bicicleta. Abro la eco-bici, la aplicación de la eco-bici y me fijo según dónde estoy. Oye, ahí me perdí. Acá estoy. ¿Cuál es la eco-bici más cercana, no? Estos son las estaciones de bici, le dicen acá. Entonces, el cosito verde significa que hay muchas bicis. Entonces, si haces clic, o bueno, indica la cantidad de bicis que hay. Bueno, 12 bicis y 6 puertas para dejarlas. Entonces, pones desbloquear, ahora lo hacemos y planificas un viaje y pones a dónde querés ir. Uy, error. Bueno, no importa, no importa. Esto se corta. La estación de bici más cercana y te acercás. Por ejemplo, acá no vayas porque hay poquitas bicis. O si estás muy cerca, apúrate porque queda una. Para que no te pelees con ningún vecino de la comuna. En rojo no te gastes porque no hay bicis. O sea, vas a perder tu tiempo. Pero lo bueno es que hay, mirá, mirá lo que es esto. Son como, o sea, está, hay muchísimas. O sea, punto a favor, hay muchas estaciones de bici. Eso está buenísimo. Pero punto en contra, sí son por zonas específicas. O sea, no están por todo Ciudad de México. Tienen que estar en la zona en la que vivís. Y sí como que en la parte más central hay más. Y a medida que se va ampliando hay un poquito menos. Y ya después hay zonas en las que deja de haber. Mirá, Ansures, Zona Rosa, Roma Norte, en el Centro, Hipódromo, Condesa. En Chapultepec hay menos. En la Nápoles hay un montón. En Ampliación Nápoles también. En Colonia del Valle hay. O sea, como que está acá todo el del Valle hay. Pero, por ejemplo, en la Narvarte hay en algunas zonas y ya después deja de haber. Quizás no hay tantas. Tenés que fijarte si te conviene o no según la zona en la que vivas. Pero lo bueno es que si estás en una zona en la que hay ecobicis, sí hay muchas estaciones cerca. Si no hay en una estación, probablemente podés caminar a otra. Hasta ahora a mí nunca. Una sola vez me pasó que no me fijé antes de salir de mi casa si había o no. Y cuando llegué no había, pero caminé tres cuadras. Lo que yo diría es que no sea un impedimento para sacar la bici porque hay un montón. O sea, si dudás de que voy a tener una cerca, lo más probable es que sí. ¿Cuál vas a elegir? Voy a elegir esta porque ya tiene el asiento bajo y como yo mido un 80, quiero estar cómoda. Yo hago lo mismo pero elijo las que están siempre en tres. Igual, ahora les mostramos que se pueden adaptar súper fáciles simplemente porque somos vagas, básicamente. Es una tontería. Sí, esto es de vagancia. Una de las cosas que yo no quería de la ecobici era estar como tocando, decir, no voy a saber moverle porque viste que todas las bicicletas son distintas. Entonces, esta me encantó porque es una perillita, ni siquiera hay que hacer tanta fuerza. O sea, esa prueba de sonsos. ¿La desbloqueó? Sí. Ya abrí la aplicación. Es un código QR en la bici. Ahí ya está ese ruidito, que no sé si se escucha, hace clac y ya la podés sacar. Ahí la sacamos. Ahí está. Y ya empezó a contar el tiempo, ¿ven? 18, 19. Ese es el tiempo que estás usando la bici. Que según yo lo podés usar hasta 40, 45 minutos. 45. Sí. Ahora charlamos de eso que les voy a contar algo. Ah, les iba a contar tu intimidad el otro día. Ay, me volví. Bien. Y la otra manera que tenemos de desbloquear una bici es usando nuestra tarjeta de movilidad. Es súper fácil emparejar la tarjeta con tu cuenta. Vas a editar perfil en la aplicación. Y solamente tenés que ingresar estos últimos numeritos que tenés en la tarjeta de movilidad. Yo voy a elegir igual que Meli una que ya me quede cómoda. Yo siempre la uso en 2,5 o 3. Aunque no, mejor, miren. Les voy a mostrar. Esta persona es muy alta. Chicos, ¿quién la usa en 10? Entonces, voy a mostrarles con esta. Miren, es súper sencillo. Acá tiene una perillita que se abre. Así. Uy. Lo pones a la altura deseada. Yo lo uso en 3, más o menos. Y mide unos 70, por si les interesa. Aunque yo le mide menos que yo y la usa en 4 mejor. Y la volvés a cerrar. Y listo. Y no te manchas ni nada. Tratá de no tocar esta parte porque por ahí sí es la que puede tener grasa. Pero con tocar solo eso. Y ahora sí les voy a mostrar entonces. Acabo de elegir una que está en rojo. Esto también tengan que saberlo, miren. Si está en rojo, no se puede agarrar. ¿Ven que ahí hay una lucecita? Bueno, esta entonces que acabo de hacer a mi medida. No. Pero tenemos un montón de otras. Esta, por ejemplo, no tiene ninguna luz. Así que esta está bien. Voy a... Y ahora, con la tarjeta simplemente la acerco hacia el lado derecho. Hizo un ruidito. Y ahí se desbloqueó también el ruidito de clack. Y listo. Esto está bueno si no querés tener que sacar el celular, por ejemplo, para desbloquear la bici. O si te lo olvidaste, está bueno tenerla emparejada por las dudas. Sabés que la podés desbloquear tanto con el celu como con la tarjeta que usás para el metrobús. O para los... ¿Cómo se llaman? Los camiones violetas, el metro, etc. Así está. Este carril por el que me venían de ir... Venir. Es un carril exclusivo para las bicis. Que está marcado con líneas blancas y luces que a la noche se iluminan con los faros de los autos. Se respetan siempre. Y no. No, la verdad es que muchas veces hay autos que se estacionan sobre el carril, gente se para durante unos segundos ahí. Hay que tener cuidado igual, pero la verdad es que en la mayoría de los lugares sí se respeta. Yo me siento mucho más segura yendo por estas bicisendas. Y también en muchas avenidas hay bicisendas delimitadas como con... ¿Cómo se llaman, Meli? Las cositas amarillas. Se llamaban separadores de carril. Así, literal, literal. En los que sí no se puede meter nadie y ahí es bastante más seguro. Así que, punto. Porque a mí me daban un poco de miedo los autos, no les voy a mentir. Pero se puede, se puede ir. Hay que tener cuidado, sí. Yo tengo que comprarme un casco, no voy a negarlo. Por ahora igual siempre hice viajes súper cortos y todo bien. Sigamos andando un ratito. Les quiero recordar que me ayudan un montonazo suscribiéndose al canal y o dándole un like a este video. Acá, por ejemplo, en esta avenida hay un híbrido. ¿Ven ahí? Ese carril es para bus y bicicletas. Pero, por ejemplo, miren. Ahí no sé si ven que hay un camión de basura. Y a ese hay que esquivarlo. Pero bueno, no es tan terrible. Hay lugar, hay lugar. Transición. Ya usé mi bici 43 minutos, así que la estoy dejando. Lo que les quería mostrar es que tiene que hacer un ruido y mostrar una luz verde. Y ahora les cuento por qué. Es muy importante esto. Cinco minutos más tarde. No, no. ¿Vieron lo que les dije? De hay que ponerla bien y todo. No lo hice bien, chicos. No lo hice bien. Estoy volviendo. Me estoy pasando dos minutos de lo permitido. Se me van a cobrar aparte. No es caro. Solo me da bronca. Porque fue solo por no abrir la aplicación. Porque si vos abrís la aplicación, te dice... O sea, te sigue corriendo el tiempo. Lo cual significa que la bicicleta no fue anclada. Te tiene que volver a aparecer el cartelito de presiona para desbloquear una bicicleta o algo así. Y dejar de aparecer el contador. Me encantaría filmarles bien cómo se ancla bien. Pero como no estoy con Meli, porque nos fuimos a estaciones distintas. Porque como les decíamos, hay mucha cerca. Es un problema. Bien. Lo bueno es que yo en mi aplicación me puedo fijar cuál es el número de bicicleta que estuve usando. Por si no la reconozco. Por suerte acá la reconozco y acá está. ¿Ven que la puedo sacar de vuelta? Es porque no está bien anclada. A ver si los puedo poner de vuelta acá y si funciona. ¡Vamos! Ahí está. Ahora sí. Apareció el famoso puntito verde. No sé si llegaron a verlo. No puedo creer que me pasó de vuelta esto. Esto ya me pasó. Que era lo que les quería contar. Y es así. Siempre te llega un correo confirmando que la bicicleta se devolvió. Pero llega como un minutito después, 30 segundos después. Entonces lo mejor es fijarse en la aplicación, lo que les decía recién. Y checar después que te llegue el correo. Yo fui a cenar con Meli y tres amigos. El segundo día que la estaba usando. O el primero creo. Y entonces me llega un correo. Ni lo abro y digo, ¡ah, perfecto! La devolví. Estoy cenando y de repente me llega otro correo. Y me dice, estás usando la bicicleta ya hace una hora y media. ¿Cómo? Y ahí me fijo que el correo que me había llegado no era del EcoBici. Y que nunca la había devuelto. Lo bueno es que el servicio es súper bueno. Llamé. Miren, les voy a mostrar. Mismo en las canastitas tenemos toda la información. Ahí tienen el número al que pueden llamar. La página. Tienen todas las indicaciones del peso máximo que pueden poner en la canasta. Te dicen cosas como que circules en el sentido de la calle. En un contramano. Que se hace el paso a los peatones y etc. Pero ahí tenemos la info por si nos llega a pasar. Algo como lo que me pasó a mí. Que bueno, de los errores se aprende. Hoy estaba filmando. Y me pasó por segunda vez, pero mucho menos terrible. Esa vez fueron 45 minutos que me pasé. Que en realidad no tiene sentido. Porque si vos la querés usar una hora y media, haces esto de voy a un lugar, la trago y desbloqueo otra. Sin problema. Es prestar atención a saber que se devuelven por un tema de control. O sea, es súper lógico que se necesite hacer eso. Y bueno, recién me pasó por estar grabando. Yo quiero decir algo. La verdad, soy una hipócrita si te critico por distraída. Pero realmente para ustedes, público, solo tienen que esperar que se ponga la luz verde. O sea, es fácil. No se dejen guiar por Sofía. No, no. Es que para la primera vez fue de novata y la segunda hoy fue porque estaba grabando. Entonces como que estaba... Pero que la apoyaste y... Hizo un ruido y di por sentado que... No pasa nada. Para tus ganglios basales ya están a punto de... De acomodarse. Se te hizo creando el hábito. Y ahora vamos a aprovechar a charlar sobre las bicis a ver qué tienen. A ver, tenemos... Ah, ya. Bocinita, podés decir, timbre. Que hay que checar mejor antes de subirse si tenés más una opción. Porque algunas de vez en cuando no andan. La mayoría sí. Tenemos una caracita para llevar cosas. Con este lastiquito para asegurarlas. Aunque debo decir que... Si bien esto me encanta, no me gusta que sean abiertas. Porque el otro día yo llevé una botella acá. La aseguré. Más la botella se cayó. Los primeros días fueron un poquito accidentados, chicos. Esa era la botella cayéndose según Meli. Pero me gustaría que sean cerradas. Y por ahí un poquito más grandes también estarían buenas. No sé qué opinás vos, Meli. Estoy muy de acuerdo. Yo lo que diría es que... A mí lo que me da miedo de las bicicletas es que estuvieran en mal estado. Como que me tocara una, no sé, con la cadena suelta. Tenía como una idea de que iban a estar el asiento roto. O la cuerda esa floja, vieron la que se les sale. O la llanta desinflada. Y no. O sea, me explicaron que todas las noches las cuidan. Se fijan que estén bien. Y están todas iguales. Como que vos sacás una bici y más o menos es lo mismo. Después le tenés que subir y bajar el asiento. A algunas les anda el timbre más menos. Sí chequearía muy bien frenos siempre porque me ha tocado a una que no le anda un freno pero le anda el otro. Pero está muy bueno que están en muy buen estado. Y eso me parece súper remarcable porque no es lo que yo hubiera esperado. Y si te sale rojo, sí o sí tenés que avisar en la aplicación. Creo que eso es como lo más más importante y lo que más puede perjudicarte si te lo olvidás. Después, ¿qué más? Ah, tenemos acá lucecita. Atrás. Y también adelante tienen una luz que ilumina. No ilumina un montón pero ilumina un poquito. A la noche se ve. Se cargan con el mismo movimiento que generás. Eso está buenísimo porque te ven los autos. No tenemos muchos cambios pero sí esta perillita la podemos ajustar y desajustar para ir plano o en subida. Y sí funciona. O sea, tenés que pedalear más pero se hace más fácil la subida. Obvio no es una bicicleta profesional que te compras con siete cambios pero funcionan súper bien. Como decía Meri recién, son cómodas. Los asientos son comodísimos. O sea, miren. Están buenos. No es que no te duele la colita. Están buenísimos. Cuando abrís la aplicación te dice la duración del viaje. Este es el que terminamos hace un ratito nosotras. Dice 44 minutos, 8.8 distancia, 235 calorías. Bueno, eso es dudoso pero lo que te ahorraste de nafta, de gas. Y hablemos justamente de eso, de ahorrar. ¿La bicicleta sale cuánto? ¿520 pesos el año? 520 pesos, sí. Chicos, son menos de 50 pesos al mes. Si haces menos de 9 viajes en bicicleta en un mes es lo que son 9 metrobús. No quiero decir que es gratis porque no lo es pero es prácticamente nada. O sea, nosotros el otro día hacíamos cuenta si cualquier viaje vale más la pena en bicicleta. También tenés que ver si tienes subidas bajadas para llegar digno a los lugares. Yo el otro día me subí, se largó a llover y no me encantó. Yo de hecho no me la saqué mucho tiempo porque yo decía, si tengo que ir a un casting, no puedo llegar toda sudada al casting. Ahora me la saqué porque estoy trabajando más en oficina y digo, bueno, a la oficina puedo llegar decente pero con una gotita de sudor y no pasa nada. Pero la verdad es que para el cotidiano está buenísima y sobre todo a mí me está sirviendo mucho para los viajes cortos. Estaba pensando lo mismo, sí. Cuando hay tráfico, chicos, el otro día vi un tráfico en Insurgentes que yo no les puedo explicar y yo iba ahí con la bici. Regia, los autos trabados, el metrobús trabado y con la bici pasás. Pasás, sí, de repente tenés que cruzar por una calle que está súper tapada de autos, son dos segundos, pero es más segura la cantidad de tiempo que tardás en llegar, ¿no? Como que yo sé que si la bici me dice que voy a tardar 20 minutos, como mucho tardo 25. Sí, es como que le acorta la mitad de tiempo. Yo al teatro camino 20 minutos y en la bici llego en 9. La aplicación del eco bici tenés marcadas las calles y las avenidas en las que tenés bicisendas, ya sea como las que les mostramos antes o la de la avenida, que ahora voy a intentar filmárselas, como es la avenida Insurgentes, por ejemplo. Están marcadas. Yo igual prefiero cuando tengo que ir a un lugar poner el Google Maps porque me pongo los auriculares. Obviamente no escucho música, eso no se hace, eso es peligroso. Solo me pongo el auricular para que me diga por dónde tengo que ir. Entonces uso Google Maps porque me dice. Algo que dijiste que me gustó que es que es un lindo paseo porque hay mucho verde, entonces es como, a mí se me hace muy liberador y muy relajante también. Sí, eso siempre lo dije, me encanta el verde de la Ciudad de México, de verdad es de mis cosas favoritas. Ya estoy acá hace dos años y todavía no me acostumbro para bien, digo, qué lindo, como digo, wow. Miro la calle y una calle normal está repleta de verde. Ya sé que ya me dijeron que no es así en todas las colonias, hablo de la zona en la que vivo, en la que me muevo. Bueno, no nos podemos hacer cargo de todo, vos estás contando tu experiencia. Sí, pero me encanta eso, o sea, de repente ir de un lugar a otro, dejó de ser, me meto en el metrobús a estar así, a, ay, tengo un paseíto en bici. Es una excusa, a mí me empezó a pasar eso, es como una, ay, agarro la bici. Sí, sí, y últimamente me pasa que estoy bastante ocupada por el trabajo y, por ejemplo, estas últimas dos semanas casi no pude ir al gimnasio. Ahora voy a intentar ir, pero me gusta que además mueva un poco el cuerpo, ¿no? Está bueno. Así que la verdad que a las dos nos encanta usar la eco-bici, súper aprobamos. Súper aprobada. Bueno, Meli ahora se tiene que ir a buscar algo, yo me voy a ir a gimnasia, pero voy a intentar filmarles cómo son los carriles estos que les decía. Gracias, amiga, por venir. A vos, amiga, por invitarme al canal. Saludos a todos los fieles veidores de Sofía. ¿Cómo se dice? Suscriptores. ¡Eso! Y de esto era de lo que hablaba antes. No estoy sobre sus gentes, pero estoy sobre otra avenida que tiene también estos cositos e incluso tiene esas también verticales. Y acá se me siento súper segura porque es tipo nuestro carril, además. Me encantaría filmarles mientras ando, chicos, pero prioridad vivir. ¿Eso es como si la gente vieron que va a ver la bici sin agarrar el manubrio? Yo jamás pude, ni con esta ni con una bici, digamos, comprada. No, jamás. No tengo esa habilidad. Y así termina este video. En el medio cambié a los auriculares porque estaba andando. Como les comenté, ando con mucho trabajo, así que la verdad estoy haciendo un esfuerzo para poder grabar y editar algo. Algunos lo saben, otros quizás no, pero estas cosas llevan tiempo. Y yo no quiero dejar de subir un video todos los domingos. Espero que igual hayan disfrutado de este video. Que le haya sido útil a alguien. Si tienen alguna duda, saben que los leo en los comentarios. Les deseo que anden súper, súper bien. Les mando un beso enorme. Chau.